Pues un año más, comenzando el curso en nuestra diócesis de Asidonia, Jerez, pues queda una semana muy marcada, como es la Semana de Teología, ya en su 31ª edición y esta vez dedicada a los sacramentos. Y queremos dedicarle bastante tiempo y difusión para que todo el que nos escuche en nuestras redes sociales, pues se entere bastante bien qué temas vamos a tratar. Y en este caso, hoy lunes vamos a tocar el tema del sacerdote don Jesús Balmori Blanco, licenciado en Teología y profesor en el Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo, que el miércoles vendrá a nuestra diócesis, visitará nuestra diócesis, para hablarnos de la importancia de estos sacramentos y en este caso sobre este tema. Muy buena don Jesús, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días, mucho gusto hablar contigo. Dime. Pues lo primero, don Jesús, me imagino que con muchas ganas de venir a nuestra diócesis a impartir esta conferencia, a participar en esta Semana de Teología, ¿no? Por supuesto, sí, sí. Para mí es un motivo de voz y alegría poder compartir la fe y, bueno, aportar lo poco que sé y lo poco que he ido aprendiendo para compartirlo con vosotros y crecer todos en este amor a Jesucristo, que es lo que importa. Bueno, pues para el que nos esté escuchando, que todavía esté dudando en venir, que eso no pueden hacerlo, no pueden dudar, tienen que venir, tienen que venir a escuchar la importancia de los sacramentos en esta Semana de Teología, ¿qué te parece si introducimos un poco o contamos muy, muy por encima qué vamos a tratar el miércoles 16 contigo en nuestra diócesis? Bueno, como talento fondo tenemos ese documento de la Comisión Teológica Internacional, la reciprocidad entre fe y sacramentos en la economía sacramental, un documento me parece muy interesante y un documento que aporta una postura para vivir los sacramentos con más hondura, no simplemente como un acto social, sino verdaderamente como un encuentro con Cristo. Entonces, el tema que a mí me toca es la belleza de la vida en gracia, de manera que ahondaremos un poco en el sentido del sacramento de la penitencia, viendo un poco el sentido del pecado, el sentido de la conversión y el sentido del perdón. Como tú bien has dicho, los sacramentos no se pueden quedar como meros actos sociales, sino que tenemos que ahondar mucho más en estos sacramentos. Por supuesto, en el último documento, el Alumen Fidei, que se escribió casi a cuatro manos entre el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco, ahí nos dice una cosa muy interesante, dice lo siguiente, hoy el encuentro con Jesucristo es en los sacramentos, es el mismo Jesucristo que se encontró resucitado con los apóstoles, es el mismo que hoy sigue estando presente, y es la presencia real y verdadera de Jesucristo hoy en medio de la Iglesia. Y los dos puntales efectivamente son la palabra de Dios y los sacramentos. Este es el encuentro con Cristo. Y hay que vivir los sacramentos precisamente en este acontecimiento secairós, es decir, la presencia real y verdadera aquí y ahora, con cada uno de nosotros. El mismo encuentro que tuvo Jesucristo con la Samaritana, con Zaqueo, con el buen ladrón, pues hoy se encuentra con cada uno de nosotros, es el mismo, el mismo, y además resucitado y glorificado, de manera que ya no está limitado por el tiempo y el espacio. Este es el misterio de los sacramentos, efectivamente. Sí, sí. Y bueno, tú en concreto vas a hablar, como bien has dicho, de ese perdón, de esa conversión y de la reconciliación con Dios a través de la conversión, que es importante en ese malo. Efectivamente. Claro, claro, el sacramento de la penitencia, que es en donde recibimos esa regeneración, ese volver a nacer, ese salir otra vez como inocentes de las manos del Padre en la medida en que hay un verdadero arrepentimiento y en la medida en que nos acercamos con confianza para ser purificados por él. Esto es un poco lo que trataré de exponer. Sí, sí, sí. Y la belleza, ¿no?, que tiene esa... Esa vida en gracia, ¿no?, como que lleva el título de tu conferencia, ¿no? Efectivamente. Esa belleza, ese esplendor de la belleza que tenemos que reconocerla ahí, ¿no? En un mundo que vive buscando bellezas aparentes y fugaces, nosotros tenemos una belleza que es eterna, es la belleza de ese perdón en el cual el amor misericordioso de Dios nos transforma, nos recrea. Efectivamente. Pues vamos a recordar, don Jesús, a los horarios un poco para el que nos esté escuchando de esa conferencia que usted va a ofrecer sobre la belleza de la vida en gracia. Yo los horarios no los tengo muy claros. Yo sé que tengo que estar... Ah, eso recuérdalo tú, porque yo no... Recuérdalo, recuérdalo. Yo sé que tengo que estar allí el día 16. Ya a los horarios no estoy yo muy... Eso recuérdalo tú, ¿de acuerdo? Sí, sí, vamos a recordarlo. Que por la mañana solamente para sacerdotes, diáconos, universistas y religiosos, de diez y media a una. Y por la tarde, para los seglares en la Santa Iglesia Catedral, recuerden bien, de ocho a nueve y media de la tarde. Y solamente queda decir, don Jesús, que hicieras una invitación para el que nos esté escuchando, para que venga a disfrutar de esta semana de teología y en concreto también a tu conferencia, ¿no? La belleza de la vida en gracia, sentido del pecado, conversión y perdón. Pues nada, que se animen, que siempre el encuentro con Jesucristo y con la revelación tiene que cambiar nuestro corazón. Me parece que no es simplemente que vengan para distraerse un rato, ¿no? Sino verdaderamente para hacer un encuentro que cambie el corazón y que no es simplemente conocimientos, porque la vida cristiana no es solamente datos y hoy hablamos tanto de la informática y datos, sino que es algo que tiene que calar en nosotros y transformarnos. Es una palabra viva. Es la presencia de Jesucristo que siempre cuando es predicada y es anunciada pues es capaz de cambiarnos el corazón. Que vengan con el deseo verdaderamente de esto, de ampliar nuestro conocimiento del misterio de Dios, como dice la liturgia, y vivirlo en plenitud. Esa oración tan bonita de la cual es, hermano, crecer en el conocimiento de Cristo y vivirlo en plenitud. Pues invitamos a todos a que vengan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!